Vale, recordamos los grupos del principio, la primera vez que hemos estado, tenemos que unirnos, separadnos por un grupo, por favor, los grupos del principio. Aquí hay dos grupos, ¿no? ¿Vosotros? Vale, explico, ahora mismo estamos en dos grupos, ¿me escucháis todos, no? Vale, ahora mismo estamos en dos grupos, vamos a estar, uno obligatoriamente en cada mitad de campo, mitad derecha, mitad izquierda a vosotros. ¿Qué hacemos? Todo el grupo está cogido del círculo de la mano, menos un ratón que hay dentro del círculo y un ratón que hay juego. ¿Vale? El gato tiene que intentar entrar dentro del círculo a pillar al ratón, el ratón no puede salir del círculo. ¿Qué pasa? Que los que estamos en el círculo, cogidos de la mano, sin soltarnos, tenemos que cooperar, pegarnos, agacharnos, intentar que irnos pase, abrir por otro lado, como queramos, para que el gato no entre al círculo. ¿Vale? No necesariamente hay que estar estático, el círculo puede estar cogiendo por todo su medio campo. ¿Vale? ¿Y si el gato pilla al ratón? Si el gato pilla al ratón, el gato decide si el ratón pasa a ser gato o si otros dos del círculo cogen el rol de gato-ratón. O sea, él decide cómo sigue el juego. ¿Vale? Pues formamos el círculo, aquí por ejemplo, natalia, gato y ratón. ¡Vale! ¡Vale! ¡V clear video! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Isas garotas! ¡No! 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 Para evitar esto, para evitar esto. ¿Tú me dices loco? ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! O sea no podemos pisar nada más. El gato se mueve por nada. ¡Otra cosa que me da! ¡Uuuuh! 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 ¡Aaah! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Mi win! ¡Le encantan los juegos de fuerza eh! ¡Impresionante! ¡Ah! ¡Ah aquí! ¡Aaah aquí! ¡Sigue! ¡Sigue de gato! ¡Sigue de gato! ¡Sigue de gato! ¡Que sea! ¡Otra! ¡Que quiera saber! ¡Vamos Sara! ¡No me creo saber eso! ¡Aleandro... ¡Eh! ¡Aleandro! 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 a ver si ahora no 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 y y y y y y y A míngüada! A míngüed, ¿eh? ¿Vale? Me encarguen de lo del círculo porque viene otro platón para acá. ¿Vale? ¿Dónde está la mierda, niña? ¡Laura, Laura! ¡Laura, Laura! ¡Pues la buena risa! ¡Campión! 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 ¡Vale! ¿Te toca? ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cambio! 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 ¡Que no entra! ¡Que no entra! ¡Que no entra! ¡Ahhh! ¡Que no entra! ¿Estás bien, Cristina? Pero si Cristina se ha tirado. ¡Voy a caer! ¡Voy a caer! ¡Me va a ganar el ratón! ¡Voy a caer! ¡Voy a caer! ¿Es que te vas a tratar de hacer? No. No. No te vas a tratar. No te vas a tratar. Yo me voy a tratar de hacer la gatita. ¿Tú te? Sí. A ver, abrimos al círculo. Metete en el círculo. ¡Mélota!